Hola compañeros misioneros, soy el Padre Ray Finch, Superior General de los Padres y Hermanos de Mérino, y quiero saber si pueden sentir la expectativa. Yo sí la siento. Todos los años en esta temporada me sorprende el milagro del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. ¡Qué maravilloso regalo para el mundo! ¡El amor de Dios! Y todos y cada uno de nosotros podemos compartirlo entre nosotros. Porque de eso se trata la temporada navidadeña y de nuestra fe católica. Y todos nos encanta recibir regalos, pero el amor de Dios es el regalo más singular que jamás recibiremos. Lo que realmente lo hace diferente de cualquier otro regalo que hayamos recibido, es que cuando más lo regalamos a los demás, más lo recibimos nosotros mismos. El amor de Dios, encarnado en el niño Jesús, es la esencia de nuestro trabajo misionero. El apoyo que recibimos de ustedes hace posible que los misioneros Mérino que trabajan en Asia, África y América Latina, demuestran ese amor en formas que transforman vidas. Cuando un misionero educa a un niño, eso es el amor de Dios. Cuando un misionero ayuda a aliviar el hambre y el dolor, eso es el amor de Dios. Y cuando un misionero comparte el evangelio, entrega los sacramentos y ayuda a desarrollar líderes laicos que fortalecen a sus comunidades locales, eso también es el amor de Dios. Y así en esta época, lo más milagroso del año, los extiendo mi agradecimiento por acompañarnos como misioneros compañeros. Los deseo la generosidad del amor de Cristo en sus propias vidas, todos los días de esta temporada navidadene y siempre. Que el milagro del amor de Dios los acompañe siempre.